No desaparece el NIT, desaparece la tarjeta física, la relevancia de la tarjeta física y desaparece un número distinto. El número de identificación tributaria NIT ha sido homologado con el del DUI, es decir, diferentes trámites como financieros, comerciales, laborales, entre otros, pueden realizarse solamente utilizando el documento único de identidad personal. Este cambio en la ley es importante, sin embargo algunos salvadoreños dicen no conocerlo. Fíjese que no, no tengo conocimiento de eso. La verdad no me he dado cuenta, pero como en el día paso solo estoy trabajando. Fíjese que no, realmente no sabía, hasta ahorita que me está diciendo. No, no lo sabía, ni he tenido información, no sé dónde está saliendo eso. Con esta reforma se busca eliminar trámites burocráticos, han dicho las autoridades. Los salvadoreños que manifestaron conocer sobre este tema dijeron estar de acuerdo. Estaría bueno porque se evitan unos recolas de hacer tanto trámite. Está bien porque prácticamente los mismos, la misma información que tiene el DUI tiene el NIT. Mire, todo puede estar bien, siempre y cuando no le estén cobrando más al pueblo, me entiende. Para las personas naturales mayores de 18 años, el cambio del número del NIT por el del DUI es automático. Solamente deben constatar en la página web del Ministerio de Hacienda que este se haya realizado. Las personas consultadas pidieron al gobierno poner a disposición mecanismos que ayuden a comprender mejor sobre este nuevo cambio, ya que no todos poseen acceso a recursos tecnológicos. Para Teleprensa Canal 33, Jonathan Vásquez.